Esta película empieza con un chico tratando de adivinar el acertijo de unos números que se encuentra en una puerta para tratar de salir, pero aparentemente muere aplastado por los muros. Nos muestra una fecha de tres días antes, donde seis personas de diversos orígenes, las cuales a cada una de ellas se le enviaron un obsequio que contenía un cubo de rompecabezas. Al resolver el rompecabezas se dan cuenta que esta contenía una tarjeta donde se le invitaría a participar en una sala de escape con un premio de 10 mil dólares. Se presenta al lugar Zoe, una estudiante de física sin vida social, Amanda, una veterana de guerra de Irak, Jason, un exitoso hombre de negocios, Danny, un experto entusiasta de la sala de escape, Ben, un empleo de supermercado y Mike, un camionero. Los participantes llegan a un bloque de oficinas, se reúnen en la sala de espera y se ponen a dialogar para conocerse un poco, mientras esperan que llegue el Game Master, pero nadie viene. Cuando Ben intenta irse, la manija de la puerta se cae, revelando el desafío de haber comenzado. Todos comienzan a buscar una solución para descifrar un número que dé con la salida. Mike encuentra un libro con un destornillador. Zoe se percata de un número que tiene el libro y lo pone en la puerta, pero termina activando la trampa en el cuarto, que resulta activando un techo que se empieza a calentar de a poco. Mientras van buscando una solución, el cuarto cada vez se empieza a calentar más, hasta quedar todo cerrado, convirtiéndose así en un horno gigante. Zoe encuentra la solución de cómo salir de la habitación. Uno a uno empieza a salir, pero cuando queda Danny y Ben, se activa una parte más de la trampa, por lo que Ben se apresura a salir con Danny y logran escapar antes que la habitación se llene de fuego. Luego, se encuentran en una cabaña de invierno, donde Ben deduce cómo abrir la puerta. Entra en una habitación helada donde la temperatura está bajando. Todos intentan descubrir cómo sería la salida buscando alguna pista en distinta parte. Cuando Ben se tropieza, deja ver que hay un agujero para pescar, por lo que deducen que es una pista para tratar de abrir la puerta. Zoe, al mirar alguna palabra por ese lugar, llega a descifrar una pista que sería un magneto que se encontraba dentro de la boca de un oso disecado. Amarran el magneto en una caña de pescar y sacan un cubo conteniendo la llave, pero este está completamente congelado, por lo que le pide el encendedor a Ben y este lo tira. Danny lo recoge, pero al darse la vuelta, cae en otro agujero y muere ahogado. Todos asustados no saben qué hacer, por lo que Jason les dice a todos que se junten para poder dar calor al cubo y así tratar de descongelarlo. Cuando logran obtener la llave, escapan rápido de ese lugar, ya que la pista del hielo se comienza a despedazar. Los 5 jugadores restantes entran en una barra de billar invertida, donde parte del piso periódicamente caen en un pozo debajo. Se dan cuenta que la habitación es un rompecabezas deslizante gigante y una bola 8 faltante de la clave. Prueban con varios números, pero ninguno es el correcto, por lo que Zoe nuevamente se da cuenta que la clave tendría que estar invertido, igual que el cuarto donde están todos. Logran abrir la caja fuerte obteniendo así la llave, pero Amanda se encontraba aún lejos de ellos. Ella intenta agarrarse de la mesa de billar, pero se suelta cuando la bola se le cae, y ella lo arroja antes de caer en picada hasta su muerte. La siguiente habitación es una sala de hospital con 6 camas, cada una representando a un jugador. Resulta que los 6 fueron los únicos sobrevivientes de un desastre. Mai sobrevivió a un derrumbe de mina, donde murieron todos, incluyendo su hermano. Zoe sobrevivió a un accidente aéreo. Danny sobrevivió cuando su familia murió de envenenamiento por monóxido de carbono. Y Amanda sobrevivió a la explosión de un IED. Zoe se da cuenta de que el propósito de fuego es encontrar quien es el más afortunado de todos. Jackson se da cuenta de que la habitación está a punto de llenarse de gas venenoso. Zoe se niega a seguir jugando y en su lugar destruye las cámaras de vigilancia de la sala. Un clip sobre el cirujano cardíaco llamado Dr. Watan Yu sugiere que alguien necesite registrar un cierto ritmo cardíaco para escapar. Mike tiene la frecuencia cardíaca más alta, pero no lo suficientemente alta como para trabajar. Jason sugiere usar un desfibrilador en Mike. Este no está dispuesto al principio, pero Jason lo manipula al mencionar la tragedia minera. Jason mata accidentalmente a Mike. Luego resuelve la habitación dándose una sacudida eléctrica justo cuando se libera el gas. Jason y Ben escapan, pero Zoe se niega a seguir y se desvanece con el gas. Jackson y Ben entran en una habitación con ilusiones ópticas y estroboscópicas, mientras están drogados con un alucinógeno. Luchan por un antídoto. Ben empuja fuerte a Jackson y éste se golpea en la cabeza muriendo en el acto y así aprovechando en inyectarse el antídoto. Luego cae en la última habitación, donde una pared se mueve hacia adentro para aplastarlo. Como se ve al inicio de la película. Mientras tanto, en la habitación del hospital, los empleados entran con equipo y materiales peligrosos para deshacerse de los cadáveres. Zoe reaparece y los ataca. Ben resuelve la última habitación y se encuentra con Game Master, quien controla el juego que diseñó Puzzle Maker Game Master. Explica que cada año atraen a los jugadores con algo en común, celebridades, sabios, etc. Y los espectadores adinerados apuestan por el resultado. El Game Master intenta matar a Ben, pero Zoe interviene y juntos matan al Game Master. Cuando Ben se recupera, Zoe vuelve con un detective al edificio. La policía no le cree a Zoe, ya que todas las pruebas del juego han desaparecido. Tampoco le creen a Ben, ya que se descubrió que tenía drogas en su sistema. Mientras mire el grafite en la pared, Zoe se da cuenta que la palabra No Way Out es un anagrama de Wotan Yu, lo que sugiere que el juego no ha terminado. Seis meses después, Zoe se encuentra con Ben. Zoe muestra los artículos periódicos a Ben y le muestra que hicieron pasar por la muerte de los otros jugadores como accidentes cotidianos. Si bien Ben sugiere que Zoe debería seguir adelante, ella se niega. Ella revela pistas a Ben que apuntan a un edificio no listado en Manhattan, por lo que ella le dice que compró dos pasajes para ir hacia allá. Ben acepta ir con ella. Sin embargo, el misterioso Puzzle Maker ya se está preparando para que su vuelo sea un nuevo juego mortal de supervivencia. Y así culmina la película. Así que si te gustó este resumen y no siendo más, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció para así llegar a más personas con nuestro contenido.